Un saludito para Forever Por Siempre, aquí les dirán Forever Por Siempre Y Carla, ella es Forever Por Siempre, se llama Carla Y bueno, pues me dijiste casi me fusilas porque te mandé un saludo Perdón, eh Este, un saludo para ti y... O sea, Forever se llama Carla Dijo ella Así que un saludito para ti, Forever Forever Por Siempre Chao Carla Espero que no mires este video que me hiciste hasta grabar, hasta descargar una aplicación Sin aprender, sin aprender